Hola, soy Pina Marote y estoy haciendo mascarillas. El tema de la mascarilla surgió hace dos días cuando me llamaron desde una residencia de ancianos para pedirme material, sábana, goma y ladillo para confeccionar 62 mascarillas para sus empleados. Tenían a la persona que lo hacía pero necesitaban el material, así que aunque la tienda tiene que estar cerrada, era fuerza mayor y me acerqué a por el material. Y de paso traje para mí porque me imaginé lo que se me avecinaba o se nos avecinaba. Le regalé el material porque no es momento de hacer negocio con estas cosas y me puse a confeccionar alguna como avanzadilla mientras esta persona les hace el resto. Al día siguiente mi amiga Elisa me dijo que estaba colaborando con Calor y Café para hacerles mascarillas. Entonces me sumé a la causa y contribuí con seis. Y desde entonces como que no he parado de hacerlas porque siempre tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un lo que sea que te la solicita. Y para eso están. Entonces es algo tan sencillo como dos capas de tela, un dobladillo y una goma. Y con esto como barrera de contención para los de a pie suficiente. Obviamente para sanidad no son válidas porque no tienen filtro, pero para nosotros sí. Y para esas personas que tienen que estar en la calle trabajando y que no tienen nada de nada, pues mejor esto que nada. El tema es este, goma, goma y colocarla. Sin más, no tiene más complicación que esta. Así que me voy a poner a ello porque todavía tengo muchas más que hacer para lo que pueda surgir. Y ya está listo.